Buenas y bienvenidos a GTA V Online. Después de un montonazo de tiempo que os dije, vamos a hacer los golpes o se que, pues mira, aquí están los golpes y empezamos con la fuga de la prisión. Antes de empezar con el vídeo, por esto hago esta intro también, quería explicaros una cosita, y es que yo considero que lo más chulo, interesante, chachi pistachi que tienen los golpes es la fase final, porque realmente las misiones preparatorias la mayoría son un poco meh, sabéis, un poco meh, la mayoría, no todas, pero sin más, creo que lo más interesante para vosotros, lo más entretenido va a ser ver la fase final de los golpes, así que no tengo pensado incluir las preparatorias. Hoy sí, hoy voy a incluir la última preparatoria de este golpe, ¿sabéis? Para que veáis cómo son, pero vamos, yo creo que lo más interesante es la fase final del golpe, y recordad que estamos ahí por los amigos y eso, realmente ni les dije que estaba grabando, estábamos jugando tan tranquilos y dije, pues oye, no ha quedado mal el asunto, así que sin más, para que lo tengáis en cuenta, a ver qué os parece el vídeo. Abre, hostia, es que de verdad, ya estaba aquí, ¿para qué me dices que salga? Que pareces retrasado. Me encanta como Albus abrir la puerta. Mira, 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 mira del culo de Albus, mira eso, tú. Ah, sí, sí, sí. Tan has de darle un palmadazo, ¿eh? De la barriga. Y Ratico Sexy también. Y ahora no es el mejor momento de discutir la ironía. Dios mío, ¿qué pasa conmigo? Yo usualmente soy un gran logrador. O un criminal. Así que, antes de retirar al presidente Reschkofsky de su desgraciado en la prisión, tenemos que... ...compañar a ver si es mi personaje. Mira que serio que está. Está con cara de al final me llevaré toda la pasta. ¿Cuántas al Juan y al Juan de ahí? Tranquilo, estoy bien vestido. Eres un puto ácido, un tío que es un feo. Yo soy tipo de incógnito. Yo. Ah, no, sí, mira, vale, vale. Tenemos que secuestrar a estos todavía. El Raikus está full serio ahí. Full señor con el traje. Tienes que estar en pelotas. Es que tú imagínate. Entras ahí diciendo, bueno, tenemos que raptar a este tiente. Entra un tío y en pelotas y hace... ¿Qué cojones? Yo llevo el cloroformo. Y todos, claro. ¿Quién iba a llevarlo? ¿Quién iba a llevarlo? ¿Sabes? Y dice... ¿Y dónde te lo guardas? Y haces ahí, metes la mano en el huevo y te sacas el cloroformo y haces... Ella decía que tenías que comprar un paquete. Guau. A ver, a ver. A ver. Ayuntamiento y mansión. No me acuerdo, la verdad. Que era lo más... Lo más esto. A ver, vamos... Vamos yo. Y el primero de juntos, como dijimos. Va pues. Y después ya... Yo ir así, eh. Da igual a todos, yo pillo mi puto por una. Ya está, tío. ¡Va pa culo! ¡Va! Oye, ¿te importa bajar la ventanilla? Ya la bajo yo. Buena bajada. Tantania, me gusta ese mecanismo. Gracias, eh. Llevo años intentando practicarlo y... Ah, lo has puesto en difícil. Puto amo, ¿no? No, no. ¿Yo por mí? Vale, vale. Si quieres lo pongo en fácil la próxima. No, no. Shhh, shhh, shhh. Albus deja de puto blasfemar. Vale, vale, vale. En normal, si queréis acabarlo pronto, en normal vale. Para tener un fallito. Pero en fácil, no. ¿Que son fuses? No, no, no. En fácil, tío. En fácil, no. En fácil, no. Claro, claro, claro. Va, ponte la máscara. Rápido, rápido, rápido. F*** it. Coño, no es de aquí. Ah, ya me acuerdo. Vale. Aquí no es, aquí no es. Un poco más adelante. Ve sacando el Franco, hijo mío. Te lo he dejado. Vamos. Para que refrigiere mejor. Madre mía. No jodas, tenemos que aparcar aquí. Para coger y... Eso parece. Vale, Albus, aquí tenemos que... Esto, compenetrarnos un poquillo. Vale. Y sobre todo, lo importante es que no te cargues al que no te digan, ¿sabes? Vale. A ver. Vale, a ver. Tenemos que esperar a que lleguen ahora los abogados. Y nos los tenemos que cargar. A ver. Va, yo el de la derecha. Vale, como quieras. Ah, pues tres, dos, uno... Vamos. Ok, ahora hemos de pillar esto. Hemos de pillar los documentos estos. No se le están. Vale, llevé uno. Ahí. Vamos ahí. Espérate. Vale. Ahí era. ¿Tiene uno por ahí o qué? Hostia, al prema de tú, que rápido. Para no sacar quieto ahí, hijo de puta. Vale. Vale. Píllalo tú. Hostia. Hostia. ¿Cómo te has caído? No lo sé. Vale. Sube, compañero. Let's go. Madre mía, lo más limpio que se puede hacer. Albus está rotísimo. ¿Cómo me he caído? No, no. Eso no... Yo no te he visto caer. O sea, eso se pega a un corte y lo hemos hecho perfecto. Ah, es verdad. A la mierda de poder estar llagando, pues. La mansión era lo más tedioso al final. Uy, nos hemos perdido, tío. Pensaba que no nos perderíamos. Espérate. Espérate. Tranquilo. Albus cae. Albus cae. Que está corriendo. Que está corriendo. Corre, corre, corre. A ver. Si podemos apurar un poquito. Oye, no. No. Me da a mí que nos van a ver, eh. Espera. Tengo que ir rápido por él. Tengo que ir rápido por él. Tengo que ir rápido por él. Espera. Macho, nos dejan de seguir hoy o mañana. Albus. Tío, puto pop off. Hostia. ¡JUANO! Oh. No lo he puesto un poco mal. Bueno, da igual, da igual. Pete, 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 pete. Super igual, da igual. Nos vale, nos vale. Joder, Tokyo Drift. Aparcado. El Drift. El Drift. El Drift. Que hace... Es de Amandeka. Y hace... ¿Qué significa eso, Donkey Kong? Jajaja. 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 Tan, 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 tan. Llévala, llévala. Corre, llévala. Rápido, 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 rápido. Tenéis vuestra mierda. Y le da un golpe en plan... MMMMMM. Abre, mía, otra vez. Coño, es que te digo... Salgo un momento a fumar un cigarro y me cierras. Es que... Es tan barriga, tan embarazado. nooo... Jajaja. 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 What the fuck... Apparently, killing a guy's closest associate puts a bit of a spotlight on him. Anyway, now I'm told they put a price on the professor's head, so we've got to move. Ahora, ¿está claro? ¿Podemos ir? Y recuerda... Algo corta la silla Wow Esa puta parriga Si a gaming Si a gaming los cojones ¿Qué pasa de esto tío? Esos somos nosotros Podemos ir en la radio y te dar un camino al prof En la misma que el piloto habrá pegado el avión y esperar en el EVAC En el aire Ese quien le robó el avión estará por pasar la prisión Y la torquen a alguien discreo Después de eso es solo un asunto de salir de la clínica y salir de la avión Todo el avión esta fuera de la avión Profesor Rechkovsky Toma control del avión El profesor está fuera de la avión de la airspace Y se reunió con su cariño Ahora pues, pues ya lo sabéis. A mí no me pongáis pasta, ponedme lo mínimo y repartíoslo vosotros. Ratti, y decirte, cuando te apetezca, pues... Estaba con el móvil y me te esperaba. En verdad iba a decirte, si no estás de acuerdo, dilo, con lo que te dan. El preso primero, para que le peguen el tiro, ¿no? Hombre, normal. Me acabas de llamar anormal. Ah, por cierto, eres tú el que lleva las armas, es verdad. Yo iré con una pistola de mierda, que el oficial lleva las armas. No me acordaba de eso. ¿Alguien tiene que ir conmigo? Por cierto, una cosa que tenemos que hacer nosotros, Ratti, es esperarnos un poco. Porque el de demoliciones tardaba más, creo. No sé, para pillar el helicóptero y eso, se tardaba mucho más. Que en ir en el autobús y eso. ¿Qué coño? No me he marcado. Gracias. Bueno, no, 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 espérate, espérate. ¡Dios! Buah, se ha fracasado ya. Buah. Ahí va nuestro pre-made. ¡FRENA! Yo me estaba apartando ya. Raiqus ha dicho, venga, pégame aquí en el pechito. En el pechito. Que te lo paro. Te paro el autobús con el pecho. Te lo controlo como si fuera un balón. Oye. A la olla, a la olla. Oye, ¿en verdad? Ah, bueno, no. Tú tienes adhesivas y de todo, ¿no? ¿Premade? Está muy callado, ¿eh? Para mí que la... Que está mirando así tiene. Que... Y... No sé con... ¿Qué? Ah, vale. Vale, coño. What the fuck? Tienes que parcarlo y destruirlo. Que, tío, pensé que... Que estar ahí. Que es literal destruy un puto palmo. Puta madre, tío. ¿Sería el pelo de una... Podía de Albus? A la vez. Y ahora, ahora al moverme. Destroy. ¡No! ¡No me señales! Por fin puedo combatir a mí. ¿Qué coño? Tú escuchas... Avisadme y voy yendo. Yo voy a entrar al buzarte ahora. Pues ves viniendo ya. Bueno, tú llegas y... ¡Entra! Tú llegas y nos atropellas. Por cierto, Ray Cuscuz. Aquí, súper despacio, súper cubiertos y súper de todo. A ver, es que hay que entrar en el helicóptero, ¿eh? Yo aviso. Yo estoy yendo poco a poco ahora. Yo ya estoy llegando. Pues vale, voy a bien. El Albus pegue vueltas alrededor tuya y tú te cargas lo recién. Más uno. Para que machuquemos Albus... ¡No! ¡No! ¡No está en contacto! ¡No! Solo esperemos que los dos... Unamos los dos a la vez y que nos cuente como... Me importa una mierda. ¡Preso! ¡Cállate! Ahí está la ventanilla. Van a la ventanilla y te pido una chis... ¡Te pido la chisburger! ¡Te pido la chisburger! ¡Oh! Me voy a tomar por cul... ¡Tiene una chisburger doble con patatas! ¡Buenos días! ¡Me abre hoy o mañana, gente! ¡Qué mierda! Sí, solo uno. ¿No lo ves? Que solo hay uno. ¡Cállate! ¡Hala, pues! ¡Tenga usted un buen día! Oye, porque hay un autobús allí también. ¡Tío, que popa! ¡Bum! 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 ¡Mierda! ¡Cómo cae! ¡Hala, venga! ¡Para abajo, campeón! ¡Venga, hostia! ¡Ah, que no tenemos todo el día! ¡Camines! ¡Palante! ¡Un 90% de la hamburguesa, ¿vale? ¡Y tampoco te la van a dar! Que no te la mereces tampoco. ¡Camina! Bueno, ahora nos tenemos que cargar al... ¿Ves al negro de allí delante? Ese cárgatelo tú. ¡Tío, coño! ¡Es que vamos a... ¡Dispárale ya! ¡Dispárale ya! ¡Ya está! ¡Venga, va! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, ah! ¡Está vivo! ¡Hijo de mierda! ¡Che, matalo así, joder! ¡Va! ¡Corre, corre! ¡Sube, sube, sube! ¡Pues ya te digo! ¡Si ves que te bajan la saludo... Si te bajan la saludo algo, no te la juegues. Algo tiene que he estado a punto de... Te escondes y... Y recuperas... Te recuperas con lo que sea. ¡Tiene que no estabas a punto de chocar contra mí! ¡Qué va! Estaba... Es que... No. No estaba. Vale, vale. No, no me ha convencido mucho, pero bueno, yo te creo. Gracias. Oye, no te pongas encima de mí, que si no, no puedo... ... moverme. Está mirando, güey. No, ya, ya. ¡Oh! ¡A mi herido, yo disparo más por si acaso! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Espera, que no tengo recarga. Tengo que recargar. No lo veo. Tampoco todavía. Solo sé que viene por aquí. ¿Dónde está ese tránsito? No tengo ni puta idea. Buah, buah, buah. Casi me caigo de arriba abajo. Y una vez que yo... Y una vez que vosotros entréis en el avión, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Porté a ser que no he estado por más? ¡Joder! ¡¿Pero que no pude?! Sí, supongo que sí. ¡Vad por culo, güey! ¡Disparad 50 veces si hace falta! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, shit! ¡Vámonos para abajo ahora! ¡Arbus! ¡Hostia, los trozos del avión! ¡Arbus! ¡Esquívalo! ¡Qué asco de escales! ¡Me pones! ¡Hostia! Estuve recogiendo la munición y esas cosas de por ahí. ¡Que me te has escuchado un pedido! ¡No sé qué era! Ahora sí, el avión ese. Estaríamos. ¡Oye, ahora que ven! ¡No, a mí es que me hacen gracia! Ven, un avión de mierda que no tiene armas... Dicen, ¡hostia! ¡No, no, vamos a por el avión que no tiene armas! ¿Y el helicóptero ese? Ahora ten cuidado, compañero. Que ahora es cuando vienen todos... Todos los tíos estos. ¡La mierda! ¡Tiene otro álbum! A ver, voy a franquear un poquito. La puerta está abierta. No puedo cerrarla. Sube volando para arriba y corre, cierra el coge el mando y dale otra vez al... ¡Hale esto! Puedes cambiar la radio. Si hace falta, yo te cojo con el helicóptero. Vale, vale. ¿Estás listo? Estoy listo. Digo, que viene uno, que viene uno. Lo mato primero. Vete. ¡Carde, cari, cari, que estoy cayendo! ¡FAKALUS! ¡Te veo! ¡VOY! Vale, estoy cogiendo los mandos, estoy cogiendo. ¡Shit! ¡El misil voy, pero no bajaba tan rápido que no llegaba! ¡Hostia! ¡No me acercaría mucho, eh! ¡He visto el misil pasar delante mío! ¡No voy a dejar de... ¡Me pongo blindaje! ¡Sí! ¿Ya lo he destruido? ¡Sí, sí, sí! ¡Está cayendo el piso! ¡Mira, mira cómo cae! ¡Ah, cómo me lo pose ahora yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bitch! ¡Voy a volver a cruzar, eh! ¡Me dejo! ¡Se me ha pasado muy, muy lleno! ¡Es que el pe... ¡Han te visto el misil pasar y digo, ¡guau! ¡Llegó a darle! ¡Están dalt! ¿Arriba de qué? Están aquí. ¡Dios, eso ha pasado! ¡Buuu! ¡Oh, oh, oh! ¡Voy, voy, voy! ¡Male, 0, 0! ¡He intentado dispararle! ¡Pero...! ¿Te has dado? ¡No, no veo, no! ¡A ver! ¡He escuchado la explosión! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Me estaba siguiendo, ¿no? ¡Me creas! ¿Qué ha sido eso? ¡No sé! ¡Que no he escuchado los pitidos! ¡Yo no sé si es que te estoy puntando a ti sin querer o algo! ¡Pero no sé! ¡A lo mejor! ¡Histía! ¡Mira! ¡Vale! ¡Me voy a poner otro chaleco! ¡Pues me siento que salen un poco de cortos! ¡Mira, mira! ¡Bum! ¡A la bomba! ¡Mierda como cae, mierda como cae! ¡Bum! ¡Lo más serio es que hemos matado un peatón y todo! ¡No gusta, pues lo cae! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver si asoma! ¡Ahí te quería ver yo! ¡Vale! ¡Tú sobre todo vigila que el tonto no se quede muy atrás! ¡Pero que tampoco vaya muy hacia adelante! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Albus, míralo, míralo! ¡Sí, sí, sí! ¡Bum! 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 ¿Qué? ¡Le he visto otra vez a la montaña! ¡Pues guau! ¡Guau! 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 Ahora tenemos que seguir, ¿eh? Ya tenemos que subirnos a la furgoneta. ¿Vosotros cómo lo lleváis? ¡Vamos muy bien! ¡Eso es terroroso! ¡Todo es más fácil que su puta madre! ¿Tú cómo vas de salud? ¿Cómo vas de salud? ¡Lets go! Raikus... ¡Albus se lo ha escapao! ¡Oh! Raikus, ¿cuántas salud tienes? ¡Hostia! ¡Estoy girando! ¡Estoy girando! ¿Qué tal? ¿Esta música de l'hostia? No me puedo hacer nada El momento que te mate es que te juro que me descojono Últimas palabras del álbum Tú, venga, venga, vamos que todavía lo matarán Hostia ¿Quieres morir? Te imaginas que cae ahora He picado y reviento el tiempo de años Yo me pego tan descojonado Nosotros estamos saliendo de la prisión ya, eh Vale, pues voy a Voy a preparar el avión Voy a por los helicópteros que os siguen Pero se cierra la pura puerta esta, tío Hago tierra ya Metidos o... Eeeeh... Se vas haciendo tierra No, vete ¿Te atacan o no? Bueno, antes no te atacaban Porque sí, haz tierra Yo las protegeré un poco Si te atacan o algo de mí lo dices, ya está ¿Ya estás en posición, Albus? Si, estoy dando la vuelta Estoy listo Vale Tío, ¿Quieres girar? ¡Vamos, vamos, vamos! Límpianos a la pasma un poco Eh... Estoy destruyendo los helicópteros también Vamos, vamos, vamos Hay uno que no puedo destruir Está demasiado cerca vuestra Vale, vale, venga, subamos, subamos No, no, no No te dejes a este, eh Albus ¿Qué hace que no sube, tío? No, no, no No te bajes, no te bajes Sube, sube, sube No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No apuréis A nosotros nos ha pasado, eh ¿Yo tengo que saltar con el paracaídas o...? Sí, ahora tenemos que saltar nosotros en paracaídas ¿Y yo? ¿Cómo? A ver, yo... El demoliciones no lo sé Nosotros sí Que tenemos que saltar Yo sé que vosotros sí Pero yo... No lo sé Pero todas formas No tengáis prisa O sea, con tranquilidad Y el paracaídas, si no confiáis en vuestro aterrizaje Pues coño, vamos a saltar en la playa Procurad caer en el mar, por lo menos Estoy muy atrás, coño ¡Pero Diego! Sube algo, sube Creo que todavía tenemos que subir más Oye, pero a ver, pero tampoco... Tampoco vale... No, para, para, para Ya nos hemos pasado, ¿no? ¿Ves como la flecha ahora está hacia abajo? Sí Ahí más o menos puedes ver la altitud Ahí, ¿ves? Ahora estamos a la altura perfecta Ahí, 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 ahí... Haces sí con el labio No, de repente era un lowrider Estaba ahí dando cabezazos con el labio ahí Sí, 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 sí Vamos bien Por cierto, pedazo cadena de radio has pillado, ¿eh? Oye, ¿por qué estás bajando tanto? ¿Que qué haces? Me pone que está abajo ¡Que no, que no! ¡Que no, que tienes que saltar en paracaídas! ¡Que no, que tienes que saltar en paracaídas! ¡Mira, mira el círculo donde está! Allá arriba ¿Le dices que hay que saltar en paracaídas? ¡Buah! ¡Mira! ¡Menos mal! Me ponía que estaba más abajo Ya, ya, pero... El círculo está arriba ¡Vamos, primates! ¡Woo! 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 Hala, ya está Ahora lo que os digo Ahora nos tiene que pillar el... El demoliciones y ya está Equipo, mira Yo abro el paracaídas, tranquilito Que todo el mundo se aparte de ahí Por el amor de su puta madre Sí, no os acerquéis ahí O sea... Tío, con los encontros no... No soy el mejor del mundo ¿Ya veis? Si no confiáis en el aterrizaje Pues mira, saltáis antes que yo Ahí en el agua y ya está Hostia... Al Raikus le veo muy... ¡Muy fuerte! A ver, a ver, a ver... ¿Ves? 10 de 10 Y el Albu es bueno Casi se come la misma roca otra vez ¡Hostia! Hay una roca y te la he comido otras veces Sí Hombre, ven aquí No, no, corre, corre, corre Vámonos No, no la líes No la líes, por favor Que ya estamos La roca de Albu Que ya estamos, tío, por favor Que ya lo tenemos ¡Ajajaja! ¡Es como un salto si te pegas elife! No pasa nada, nos quedaría una vida todavía Yo a tu lado, pre-made Ahí, ahí A correr a la energía Guau, está saliendo bastante humo del helicóptero, eh Que no, que está bien, hostia Que lo compre así Vamos, vamos, vamos Vuelve a la ciudad, ya está Llegamos a la ciudad y... Y sois ricos Porque yo no me llevo nada Pero... Bueno, hay 100.000, tampoco Bueno, ricos Ricos Ahora te imaginas que me la vas a contar Voy a jugármelo un poco Voy a la vida real, por favor Yo veo mucho humo De mi helicóptero ¡Que te relaja, coño! ¡Que te relaja! ¡Que te relaja! ¡Que te relaja! ¡Que te relaja! ¡Que lo compre así, hostia! Iba a saltar, tío Justo cuando apareció el pantallazo de ese pequeño Iba a saltar Ahora es cuando me pone Misión fracasada Y nosotros... ¡Hala la mierda! No, te ves que se relaja ahí de repente Me explota el helicóptero Las calidades como se notan ahí Se ha hecho el Juan todo con la pistolita Creo que sí ¡Ey! ¡Ey, Juan, tío! ¡Ey! 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 ¡Por fin de puta! Yo no sé en qué cojones lo hacen 4 minutos Yo no sé si es que van corriendo como cerdos Que no matan a nadie Yo tampoco sé cómo... Cómo lo hacen Si es que lo hace alguien legalmente Ahí, ahí ¡Pam! ¡Pum! Me mira el Raikus, tú Cuando se hacen unas cuantas cervecillas ¿Cómo va? Me mira el alien ¡Wow! El alien estaba ahí ¡Esto está buenísimo, eh! O sea, yo con el vinito ahí ¡Oh! O sea, ¿qué hago? Yo estoy ahí sentado diciendo ¿Qué hago con mi vida? ¡Que caen foncillos! ¿Qué hago? Sentado al lado de un... Al lado de un alien